Para la próxima información vamos a ingresar inmediatamente a www.diario21.tv porque la ruta 89 se encuentra cortada. El paso será inhabilitado a partir de las 7 de la mañana. Una vez finalizada la obra se habilitará nuevamente la circulación. Explicaron desde Vialidad. La policía de la provincia informó hoy el corte total de la ruta 89 al kilómetro 311 por trabajo de Vialidad Nacional. La ruta se encuentra afectada por un socavón que se produjo en los últimos días ante la apertura de un canal impulsado por las inundaciones en la zona.